Hola, bienvenido un día más, bienvenido a este nuevo interactivo del día de hoy y vamos con un interactivo muy importante El tarot habla para ti en el día de hoy Este mensaje es para ti y no debes perdértelo por nada al mundo Espero que les guste, espero que lo compartan, que le den a campanita ya saben, para que les lleguen las notificaciones y no olviden de dar a la like y compartirlo Bueno, desde aquí les mando toda mi energía y toda mi oración Espero que este sea muy aceptado Vamos a ver qué nos marca en el tarot en el día de hoy Qué nos quiere decir el tarot y cómo van a surgir las cosas a partir de ahora Vamos a empezar a determinar, recordarles siempre que cualquier duda que puedan tener son lecturas generalizadas Sé que hay mucha gente que se desespera, pasa mucho tiempo, las cosas no suceden Eso yo lo puedo entender, pero lo más importante para saber en precisión que hagan consultas conmigo en privado Ahí tienen el WhatsApp a nivel nacional o internacional Pueden pedir cita hoy información sin ningún compromiso Y tienen el teléfono fijo también para los que llamen desde España Vamos a ver qué nos sale Qué nos quiere decir el tarot en el día de hoy Voy a enfocarme mucho en el amor Y en las energías que hay para hoy Y que realmente nos traen Así que espero que les guste y lo disfruten y lo proyecten Gracias por vuestro apoyo y gracias por seguirme Vamos a ver qué nos sale Bueno, hay algo que quiero adelantarles Aquí de entrada nos sale, en este caso, el Papa Nos sale la fuerza Muy marcada para ti Y por otro lado nos sale el Emperador Bueno, aquí hay una lucha importante Una lucha importante en relación amorosa o sentimental Que está sucediendo en estos últimos tiempos Sean las últimas meses, las últimas semanas O incluso en el último año Siento, aquí nos sale en este caso El Príncipe de Bastos Por lo cual, lo que les quiero anunciar Es que el tarot nos está diciendo Que deben seguir luchando Deben seguir adelante Porque esta persona, aunque usted no lo cree Está viniendo hacia ustedes Y aquí se ve la Princesa de Oro Donde van a haber situaciones inesperadas Muy importantes Que van a ser prósperas Donde hay una decisión tomada Y va a ser favorable en relación a ustedes O sea, que algo está por venir Que de verdad les va a asombrar Como vienen las cosas Los cambios que vienen Muy marcados Por lo cual yo siento En estos momentos Que hay una fuerza marcada Hay algo que está moviendo mucha energía Vamos a seguir viendo un poco La situación que yo puedo sentir Bueno, aunque se ve que es una persona Aunque sé que ustedes están esforzados En querer que esto se solucione Aunque es una persona totalmente muy inestable Por lo que yo puedo sentir aquí Pero fíjense que hay algo o alguien Que va a ser de apoyo Y de ayuda En el presente Y futuro inmediato Digamos que algo Va a empezar a moverse Para ustedes Que es lo que yo quiero contemplar Vamos a seguir sacando Carta Muy marcada Bueno Hay algo que tengo que decirle Cuidado con esa Influencia Con esa energía Que yo sé que ahora mismo Está Digamos bloqueando Y que lleva tiempo Influenciando En muchas cosas Que ustedes están determinando Aquí hay cosas Por las que hay que sanar Y mejorar Para que Ya no hablo De esa vuelta De ese regreso De esa unión de ustedes Sino hablo De esa continuidad A presente y futuro Que mucha gente A veces no se hace Cuidado con eso Porque aquí veo Que hay caminos Que se van a abrir muy pronto Cosas que van a empezar a avanzar Vamos a seguir viendo Un poco la situación Por lo cual El camino a seguir Deben seguir Por el mismo camino O sea No deben salirse De ese pensamiento Único De esos sentimientos De esa energía Que para ustedes Va a ser determinante Lo que van a vivir Y lo que van a establecer Muy pronto Aquí se ve Que va a ser algo Que ustedes Se van a sorprender Por los cambios Tan fuertes Energéticos Que van a ir viviendo Y esos sueños Que ustedes Siempre han tenido en mente Y han pensado Y han elaborado Y han intentado Conectar Con una energía Muy propia de ustedes Lo van a vivir Muy pronto O sea que Esos sueños Ustedes se hacen realidad Pero deben atraerlos Porque si estamos Yo A ver Yo puedo entender Muchas cosas De lo que está pasando En muchos casos Y ya le hablo De la experiencia De 29 años Casi 30 Ustedes Tienen que tener cuidado Porque si estamos Momentos arriba Y momentos abajo Estamos creando Un efecto Yoyo Que vamos Y vinimos Y vamos Y volvemos A retroceder Y eso No ayuda Tenemos que tener cuidado Con eso Vuelve a surgir Están destinados Están destinados Sentimentalmente A estar juntos Yo veo Yo veo Que vienen Situaciones Comprometidas Y muy necesarias Para ustedes Donde de verdad Van a vivir Algo Extremadamente Importante Y deben Deben cuidarlos Deben Guardar Toda la energía Para esos momentos Que sé Que van a vivir Que van a ser Muy migrarosos Muy positivos Y que les va a hacer Volver a ser Situaciones Muy importantes A nivel De ustedes De manera Clara O sea que Aquí se ven La rueda de la fortuna Nos habla De los avances De que pronto Van a tener Esas señales O esas cosas Que se les van a poner En el camino Que va a crear Un cambio absoluto Un cambio Que va a hacer Que ustedes Piensen de otra manera Que es cierto Que hay cosas Que están creando Todavía obstáculos Porque hay cosas Del pasado Que solucionar Influencia de terceros Mucha envidia Mucha energía Que por un lado Está influyendo De manera importante Pero fíjense Que aquí El 10 de espada Nos está hablando Aunque ustedes estén Cuesta arriba Y sufriendo Y con un dolor Y una depresión Importante Aquí se ven Que están En un tramo De que ustedes Empiecen a ver Cosas Que sean decisivas Ese amor Entre ustedes Yo tengo claro Que se vuelve a unir Y que lo que viene No va a ser Para mal O sea Los cambios Van a ser Absolutos Necesarios Importantes A nivel Y es lo que les estoy Diciendo Aquí nos sale Y esto Yo lo sé Que es así Veo algo O alguien Claramente Que está intentando Que esta relación No tenga futuro Que no avance Que no haya Situaciones importantes Y que al final Ustedes vivan En el miedo En el bloqueo Y en la inestabilidad Por lo cual Todo esto Crea un peso mayor Y crea una situación Que para ustedes No es agradable Y entra un poco En el caos Entra en un caos Que no es bueno Vale Y esto es Algo que deben Solucionar Y que deben arreglar Porque es lo que Yo estoy seguro Que interfiere De malísima manera Pero fíjense Que al final La reina de oro Nos está hablando Que pronto Ustedes van a ver La luz Van a tener éxito Va a haber Una situación Importante Que va a equilibrar Todas vuestras cosas Va a haber un cambio Espectacular Que estoy seguro Que va a ser algo Para bien Necesario Que esto surja Que esto cambie Porque sé Que lo que viene Va a ser En definitiva Algo que les va a crear Un gran equilibrio Y una gran estabilidad Y esto es algo Que está en camino Para ustedes Y es lo que yo quiero Que sepan En estos momentos Donde Aparte De que tienen que tomar Aquí nos hablan De que deben tomar decisiones Donde ese camino Se va a abrir Y donde pronto Ustedes van a coger Un camino importante Y un inicio importante Que no tiene nada que ver Con lo que ustedes Han vivido anteriormente O sea que está todo Digamos En un momento Decisivo Donde están Equilibrando cosas Que van a hacer Para bien Y todo esto Antes o después Va a crear Ustedes Una situación Importantísima De estabilidad De cambios Y situaciones Y situaciones Realmente Nuevas Que va a ser Realmente Positiva Para ustedes A nivel General Esto es lo que yo siento Y lo que yo siento Que deben vivir A partir de ahora Por eso sé Que los cambios Están en camino Viene una energía Muy pura Muy positiva Vamos ahora A sacar las cartas Del poder De los arcángeles La energía que tienen Para esa señal Para esa situación Y a ver Que nos dice Bueno Aquí nos hablan Donde vienen Claramente Las soluciones Nos hablan De la solución Muy marcada Y muy positiva A nivel general Después nos está hablando De que deben tomar Decisiones O sea Nos hablan De decisiones A raíz De todo lo que va a empezar A moverse De todos los procesos Y de todos los cambios Que ustedes están viviendo Van protegidos Por vuestros guías De manera Muy positiva Por lo cual Lo que acontece Y lo que viene Va a ser realmente Para bien Y no deben salirse De eso Aquí La luna Nos habla Que deben analizar Muchos procesos Y muchos cambios Que están Muy marcadas Ahora mismo Hacia ustedes Y esto Es lo que siento Que van a vivir Muy pronto Vamos a ver Con las cartas de oso Que energía tenemos Pero ya saben Que deben tomar Van a haber soluciones Pero también Tienen que tomar decisiones Cuando yo Los decisiones Es Enfocarnos En algo Que nos interesa Importantísimo Y dar Ese gran paso Y dando ese gran paso Los cambios vienen solos Y yo estoy seguro Que van a ser Realmente Para bien Vamos a ver Un poco Las cartas de oso Que nos indica Cuál es la energía Cuál es el mensaje Muy marcado Ahora mismo Pero yo siento Que lo que acontece Y lo que viene Estoy seguro Que les va a dar a ustedes Una gran alegría Y una gran estabilidad Necesaria A partir de ahora Bueno Nos habla De la paciencia Fíjense Que algo Muy Una virtud Muy importante Que debemos tener Todos los humanos Para que las cosas Se maduren Para que las cosas Se ven Nos habla En este caso La paciencia La voz Interior Esa voz Interior Que deben Escuchar Totalmente En positivo Ver que nos Quieren decir Que cuáles Son los pasos A seguir Y aquí nos está Hablando De una energía Muy importante Hablan De compartir Vale Muy Muy claro Hacia ustedes También De ese compartimiento De esa unión Y de esa Gran decisión Y aquí nos hablan De esa creatividad Vale De toda la Deben sacar Toda la energía Toda la fuerza Que hemos marcado Siempre Y aquí nos Hablan La postivación Que está Marcado Para ustedes Así que Están En un momento Decisivo En un momento Super importante Y que deben Dar ese gran paso Ese gran cambio Que es lo que Siempre Hemos hablado Así que Esto es lo que Les espera En las próximas Horas O en los próximos días Por lo cual Yo siento Que deben tomar Una gran decisión Un gran cambio En todo lo que Va a venir En todo lo que Va a suceder Por no poner Toda la energía Toda la fuerza Todo el compromiso Para que esto No tenga Ninguna duda De lo que viene Y lo importante Es proyectarlo Y atraerlo De la mejor fuerza De la mejor forma Bueno Cualquier duda Ya saben Ahí tienen los teléfonos Para los que quieren Consultar conmigo En privado Les pido por favor Que si no les resuena Que los dejen correr Al universo Y ya saben Si les ha gustado Les pido Ese like Compártalo Suscríbanse al canal De la campanita Para que lleguen Las notificaciones Y escriban Dejen los comentarios Debajo Cualquier duda Cualquier cosa Ya saben Yo desde aquí Lo que les deseo Es lo mejor Que todo esto Que hemos hablado Que todo esto Se transforme Y se haga realidad En ustedes Y nada Les mando Toda mi energía Toda mi vibración Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!